Pensé que iba a estar como súper confundida, que no iba a saber cómo se hacía, que iba a estar ahí como ¡Oh por Dios! ¿Y ahora qué hago? El primer libro de Dani, Un vecino anormal y El secreto de la caja mágica, ya está a la venta en Argentina. ¿Te lo vas a perder? Hola, soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo probando los TikTok más virales de Minecraft para ver si funcionan o no. Así que antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. A ver si llegamos a 35.000 likes para más. ¿Qué están esperando todos a dejar su like ahora? También si no están suscritos los invito a suscribirse ya mismo al canal. Toquen el botón de suscribirse y también toquen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden que en la descripción de este video van a poder encontrar las páginas de merchandising por si les interesa algo. Tienen tanto la argentina como la internacional y ahora que ya dije todo, empecemos. Vamos a empezar con uno de construcción que ustedes saben que amo. Así que vamos a ver de qué trata esto. Tiene banners, lo cual me encanta porque soy bastante mala con los banners. Entonces creo que es como mi, por así decirlo, mi forma de intentar mejorar con tema banners. A ver si me sale algo decente. Ok. Usa barriles. Perfecto. Ok. Sé que está haciendo un mueble. No me gusta mucho cómo quedó eso de los yunques. Lo vamos a copiar tal cual, pero es como medio como que los yunques eso no es que sea mi favorito. Ok. Y ahí pone el espejo y... Ah, ok. Perfecto. Creo que queda buenísimo. Vamos a probarlo. Vamos a empezar. En primer lugar tenemos que hacer el banner. Entonces vamos a poner el banner por acá y vamos a poner el tinte blanco. Tenemos que bajar. Me encanta el tema de los banners porque realmente no lo sé hacer. O sea, de verdad no sé hacerlo. Entonces me gusta porque es como que, bueno, al menos puedo practicar. A ver. Después tenemos que elegir este. Perfecto. Y ahora tenemos que usar de nuevo este pero con esto por acá y ponerle el borde. Ahí está, chicos. Tenemos un espejo. A ver. Bueno, tenemos 16 espejos porque acabo de multiplicarlo. Miren. Ah, me encanta. Me encanta. Amo esto. O sea, nunca me puse a teñir banners de esta manera. Y ahora que veo cómo es, me encanta. Bueno, tenemos que hacer ahora lo que viene siendo la pared. Que no recuerdo si eran de 3, si era de 3 o era de 4. Así que vamos a hacerlo así. Ahora vamos a ver si no, si la tengo que subir. Ahora lo hago un poco más alto y ya está. Y acá van los barriles. Por acá, perfecto. Teníamos que poner. Las trapdoors van en los costados. Acá así. Y así. Y del otro lado también. Ahí estamos. Y por acá también. Upsi. Y por acá también. Y acá adelante es donde ponía las cosas que a mí no me gustaban como quedaban. Pero vamos a ponerlo igual. Porque vamos a copiarlo tal cual está. Vamos a buscar así. Vamos a buscar un... Junque. Necesitamos y necesitábamos también un cartel. Perfecto. No recuerdo si era este el cartel. No recuerdo exactamente. Vamos a poner entonces. Por... Upsi. Me olvido. Por acá. Ahí. Y ahí. Esto así. Y después el cartel. No. Ahí. No puedo poner el cartel encima. No estoy pudiendo poner el cartel encima. Ahí está. Ahí lo pude poner. Ok. No recuerdo si era de este color. Que tenía que ir. Para mí no es que quede lo más hermoso del mundo esto así. La verdad. Pero bueno. Necesitamos también rosa y magenta. De esto por acá. Acá era esto así. Y así. Y esto por acá. Y bueno. Acá una alfombra. Vamos a hacerla así. Ponele. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora faltan los espejos. Y arriba necesitamos también un frame. Ok. Y al frame le teníamos que poner un vidrio amarillo. No era de este. Era de este. Ok. Perfecto. Y vamos a ponerlo ahí. Ok. Creo que de hecho yo pensé. ¿Saben qué? Que iba a tardar mucho más en hacerlo. Pensé que iba a estar como súper confundida. Que no iba a saber cómo se hacía. Que iba a estar ahí como. Oh por Dios. ¿Y ahora qué hago? Y la verdad es que lo supe seguir bastante, bastante bien. Amo cómo queda esto usándolo de espejo. Creo que en mi casa voy a hacer muchísimos así. O sea. De verdad. Cuando. Ahora vieron que estoy en Elite Craft. Voy a hacer muchísimas, muchísimas cosas así. Espejos por todos lados. Vamos a ver este que parece súper fácil. Y es para poder dormir en nuestra cama de Minecraft tapándonos. Bueno. Realmente no sería dormir. Sería de decoración. Pero miren esto. O sea. Ponemos un carrito. Dejamos que caiga. Y encima le ponemos una cama. Y ahí. Miren esto. Ok. Me parece que está buenísimo. Ustedes saben que cuando ponemos un carrito nos sentamos arriba del carrito. Y ahí nos da como la ilusión de que estamos acostados en la cama durmiendo en la cama. Así que vamos a probarlo. Incluso cuando esto realmente no sirve para la noche porque no estás durmiendo del todo. O sea. Solo estás sentado en el carrito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a estirar nuestra habitación. Ya que ya tenemos una habitación. Vamos a estirarla y vamos a usar la misma esta habitación para poner nuestra cama de este lado. Así que vamos a hacer así. Y perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle suelo. Una vez que ya tenemos esto listo vamos a poner la cama y el carrito y todo. Así que creo que lo que voy a hacer es una cama doble. Si es que se puede. ¿Por qué? Porque estaría bueno tener de un lado, digamos por así decirlo, la cama en la que puedas sentarte y acostarte bien. Y después la cama que funcione, digamos. Entonces vamos a buscar un minecart. Acá estamos. Y vamos a poner también unas vías. Perfecto. Vías. Y lo único más que necesitamos es la cama. Como está con estos colores vamos a seguir usando los mismos colores que usamos acá. Entonces hacemos acá así. Ponemos un... ¿Dónde está? Acá. Acá vamos a poner esto por acá. Vamos a poner las vías y el carrito encima. Vamos a dejarlo... Upsi. Esto no iba así. Ok. No vi si había un agujero porque ahí me quedó como hundido. Entonces ahí no va. No recuerdo si era solo acá. Creo que sí. Que solo era así. Y lo estoy haciendo mal ya. A ver. No. Claramente así no va. Ok. Creo que va con un slab. O al menos la otra vez que lo hicimos. Ahora me estoy acordando. Iba con un slab. Pasó ya bastante. Entonces no me acuerdo. Pero así me parece que va. Vamos a probarlo una vez más. A ver si de una vez nos sale. Ahí estamos. Ahora sí. Y ponemos la cama por acá. A ver. Vamos entonces a poner... A cambiar la vista. Y estamos durmiendo en la cama. Sí. Lo logramos. Y al lado capaz le podemos poner otra cama. Pero en la que realmente podamos... Ven. En la que realmente podemos dormir. O sea. Tenemos una cama como para hacer que dormimos. Que es esta. Y nos sentamos en el carrito. Y la otra cama en la que de verdad podemos dormir cuando se hace de noche. Que es esta. Incluso podemos poner algo de decoración. Como para tapar. Y que no se vea esto. Ahora no voy a hacer algo súper grande. Ni nada de eso. Pero ven. Si ponemos así la cama. Y le podemos poner una cosa atrás. Tipo cabezal. Por así decirlo. Acá. Hacemos que ni siquiera se vea el carrito. Aunque no sé si en ese caso podemos... No. No podemos... Sí. Ah no. Ahora estoy durmiendo normal en la cama. No podemos dormir. Así que no chicos. Tiene que verse el carrito. Ahí está. Por si lo quieren usar. Ya saben. Tiene que verse el carrito para poder sentarnos en el carrito. Este no lo puedo recrear porque es con un mod. Pero se los tenía que mostrar porque me parece muy genial y chistoso. Miren esto. O sea. Pueden convertir a una persona en un animal. Y no solo eso. Le pueden equipar cosas. Miren eso. Un pollito armado. O sea. Me da ternura. Tengo que decirles que me da ternura. Y miren eso. Un murciélago armado. ¿Entienden que es un murciélago con una espada? Por favor. Si alguien sabe cuál es ese modo. Dígamelo. Porque me parece súper genial. Y vamos con otro. Que es para hacerle una casa segura a los aldeanos. Me parece genial. O sea. Vamos a verlo. Tenemos que poner. Ok. Redstone en los pistones. En el centro. Ok. Ahí ya cerramos todo. Tenemos que poner placas de presión todo alrededor. Y una cama y el atril. Ok. Eso de dos de alto. Estoy intentando memorizármelo mientras lo veo. Porque lo primero que pienso es. Evelyn te vas a olvidar de todo. Esto es para proteger a los aldeanos. Básicamente para que no los ataquen. ¿Por qué? Porque cuando ellos entran. Se cierra. Y claro. Los pistones hacen que suban las. Que suban los. Los de madera del costado. A ver. Vamos a ver si lo muestran. Cómo funciona. Ahí está. Y no pueden pasar. Me parece buenísimo. Vamos a hacerlo. Tenemos ya el agujero para hacer esto. Lo que no sé si me voy a acordar bien cómo hacerlo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen que ser cinco para cada lado. Así. Perfecto. Y así. Y así también. Ahí estamos. Listo. Perfecto. Ahora. Acá tenemos que poner todo esto unido por la redstone. Ahí estamos. No sé por qué nos está uniendo uno al otro. No sé si hay que hacer. A ver. Esperen. Así. No sé si es así o no. Ahora no recuerdo cómo estaba hecho. Si puede ser que fuera así. No. No porque tenía que haber tres en el centro. O sea. Acá había que poner seguro. Esto así. Mmm. ¿Era así o no era así? ¿Cómo era esto? Vamos a hacer lo que sé que sé hacer. Que era que esto va así todo. Tenemos que tapar esta parte acá con esta madera. Y voy a ver cómo era la otra parte porque no quiero arruinarlo. Y es como mmm. ¿Era así o no era así? No lo sé. Tú dime. Resulta que estaba bien pero que lo había hecho mal. O sea. Era uno más chico para cada uno de los costados. No para digamos para el largo sino para los costados. Y como pueden ver ahora sí nos quedó el mecanismo. Ahí. Ahora sí. Yo sabía que había algo como que me sobraba espacio ahí. Pero bueno. Tapamos esto por acá. Ponemos acá todas las placas de presión. Son todas alrededor. Y tenemos que poner después lo que viene siendo en el... Esperen. Están todas así. Tenemos que poner una cama. Y tenemos que poner... ¿Qué más? El atril. Ok. Upsi. No. Volando ahí no. Ok. Y no sé cómo se llama en inglés. O sea. No sé cómo se llama esta cosa en inglés. O sea. Lo que estamos buscando. Tampoco sé dónde encontrarla realmente. Tengo que decirlo. Porque claro. Como es de los nuevos. En la vida lo busqué. Acá lo tenemos. Se llama lectern. Ok. Vamos a poner esto por acá. Y ahora vamos a agarrar las vallas. Vamos a poner dos de alto de cada lado. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahí estamos. Y sobre esto tenemos que poner los slabs. Entonces. Para acá así. Perfecto. Vamos a ponerlo para acá así. Acá también. Y cerrar este círculo. Y en el medio tenemos que poner. Salvo en el del medio medio. Que es el que vamos a usar para ponerle la luz. Tenemos que poner en todo esto. Bueno. Realmente este juego de colores lo hace quien quiere. Y si no quieren hacer juego de colores no hace falta que lo hagan. Pueden hacerlo todo de la misma manera. Pero como lo estoy imitando tal cual estaba hecho en el otro. Tenemos que ponerlo así. Entonces ponemos ahora esto por acá. Y lo que nos falta ahora es un aldeano. A ver. Vamos a buscarlos entonces. Ahí está. Vamos a poner el spawn. Y ahí está. Ahí está. Ok. Está bien. Lo único que lo que estoy viendo es que lo que no están haciendo es levantarse todos juntos. Solo se están levantando algunos. Y es como no sé si falle yo. Ven que el aldeano está ahí. Y no. Se levantan de uno. No se levantan de todos. Yo vi que cuando lo construía había algo distinto. Y es que abajo. En esta parte de acá abajo. ¿Ven que no se une como uno con otro todos los pistones? La persona que lo hizo. Creo que lo hizo en Minecraft. Uy. Perdí al aldeano. Lo hizo en Minecraft Bedrock. Entonces capaz que ahí es distinto. Eso es lo que no sé. Lo estoy rehaciendo. Pero esta vez en Minecraft Bedrock. Porque quiero ver si funciona acá. De la forma que no funcionó. En el Minecraft de Java. A ver si acá sí funciona como debería ser. A ver. Vamos a poner esto así. Y. A ver el pistón. Sí funciona. Sí funciona. Se levantan todos de una. Ok. Ok. Entonces ya sabemos que en Minecraft Bedrock esto se puede hacer. Que no se puede hacer en el Minecraft común. En el de Java. Y vamos a poner también el otro. Ahí estamos. Vamos a poner esto por acá. Vamos a levantar otra vez las paredes. Ok. Ya está. No sabía que esto no funcionaba en el Minecraft de Java. Sino obviamente hubiera probado directamente en el Minecraft Bedrock. Que es en el que estamos ahora. Pero bueno. No pasa nada. Al menos logramos que funcione. Que es digamos lo importante. A ver ahora qué pasa cuando hacemos esto. Ey amigo. ¿Por qué no estás yendo a la cama? Ahí está. Te había hecho a la cama y no ibas. Ahora sí. Funcionó chicos. O sea. Ya por un momento pensé que no iba a funcionar. Pero funcionó. Y ahí lo tenemos al aldeanito. Todo feliz en su casita. Así que bueno chicos. Hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like. Comentar. Suscribirse. Compartirlo con amigos. No olviden también suscribirse al canal de Dani. Que lo tienen en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Mua.